Baby, hagamos el amor como Romeo y Julieta Sabes que yo te respeto si tú me respetas Sabes bien que soy tu prieto si tú eres mi prieta Sabes que Dios ahorca pero no aprieta Ven, camina conmigo, préndame una seta Tú eres mía, yo soy tuyo, que el mundo lo sepa Ven a caminar el mundo, baby M.A. Studio Baby, hagamos el amor de telenovela Quiero que todos mis nietos te digan abuela Aunque tú seas mi profesora y la calle mi escuela Pero cuando estoy contigo mi alma vuela Baby, hagamos el amor de telenovela Quiero que todos mis nietos te digan abuela Que tú seas mi profesora y la calle mi escuela Pero cuando estoy contigo mi alma vuela Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Que sea de corazón, no por dinero, bebé Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Que sea de corazón, no por dinero, bebé Agárrame la mano y caminemos juntos Dime que me quieres, no esperes que sea un difunto Lo nuestro aire libre, nunca ha sido oculto Esto es un amor forever, por siempre juntos Baby hagamos el amor de telenovela Quiero que todos mis nietos te digan abuela Aunque tú seas mi profesora y la calle mi escuela Pero cuando estoy contigo mi alma vuela Baby hagamos el amor de telenovela Quiero que todos mis nietos te digan abuela Que tú seas mi profesora y la calle mi escuela Pero cuando estoy contigo mi alma vuela Yeah Hacerte mía es mi misión Tenerte a mi lado mi pasión Metida en mi cabeza tú me causas confusión Si algún día te fallé hoy te pido perdón Nunca te causaré otra decepción Solo a ti te amo, te entregué mi corazón Solo a ti te amo, te entregué mi corazón Si las putas llaman se les va a abusar No tenemos corriente pero si una conexión Sabes bien como me gusta y la posición Muéstrame tu cuerpo, te voy a hacer una expedición Esto es un amor forever estilo televisión No sé qué me pasa pero a tu lado me siento cabrón Baby hagamos el amor de telenovela Quiero que todos mis nietos te digan abuela Aunque tú seas mi profesora y la calle mi escuela Pero cuando estoy contigo mi alma vuela Baby hagamos el amor de telenovela Quiero que todos mis nietos te digan abuela Que tú seas mi profesora y la calle mi escuela Pero cuando estoy contigo mi alma vuela Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Que sea de corazón no por dinero bebé Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Amor forever, forever quiero Que sea de corazón no por dinero bebé Yeah, JL produciendo MA Studio Ah, José Betán Yeah, la movie Son hurtados papi Que es lo que es la movie activo Yeah, yeah, la movie activo Yeah, la movie activo Yeah, yeah, la movie activo La movie activo Yeah, yeah, la movie activo La movie activo Yeah, yeah, la movie activo Woo La movie activo Yeah, yeah, la movie activo Woo La movie activo Yeah, yeah, la movie activo Woo La movie activo Yeah, yeah, la movie activo Woo La movie activo Yeah, yeah, la movie activo